Con la llegada del verano llegan las altas temperaturas y las olas de calor se sucede durante estos meses, por ello es imprescindible seguir una serie de recomendaciones básicas que no por sabidas son menos importantes, intentando adaptar nuestra actividad diaria cuando se disparan los termómetros y para evitar que el calor extremo pase factura a nuestra salud. Desde Protección Civil de Villarrobledo, el jefe de esta agrupación de voluntarios, Bernardo Coronado, recomienda como norma fundamental evitar las horas centrales del día, sobre todo para los grupos de riesgo, bebés, niños pequeños, personas mayores o enfermos crónicos. Principalmente para los colectivos de personas mayores, personas con problemas cardíacos, para los más pequeños, pues que hay que tratar de que estén en espacios más frescos y sobre todo evitar, esto es ya para todo el mundo, sobre todo evitar las zonas centrales del día, a las 12 de la mañana, pues el salir a la calle cuando está haciendo mucho calor, pues es perjudicial para todo el mundo. Importante también en días de calor intenso, tanto dentro de casa y sobre todo a las personas que por motivos laborales o de otra índole se encuentran en la calle, la hidratación con líquidos que puedan reponer las sales minerales perdidas, aunque no se tenga sed. Evitar la deshidratación, pues aparte de beber líquidos, pues hay que procurar no perder las sales minerales, por lo tanto pues hay que tomar zumos de tomate, zumos en general y habitualmente, pues aunque no se tenga sed, tomar líquidos. La sed se manifiesta cuando, o sea, la deshidratación, mejor dicho, se manifiesta cuando empezamos a tener sed, principalmente en esta época de tanto calor. Por lo tanto, pues hay que tratar de, como insisto, rehidratarse para los más pequeños y para las personas mayores. Ante los riesgos de incendio, en esta época del año, Bernardo Coronado recomienda no dejar objetos inflamables dentro de los vehículos y hace especial hincapié en que no se deben dejar personas ni animales dentro de los vehículos, aunque sea por poco espacio de tiempo. No dejar en los vehículos productos como envases sometidos a presión, como encendedores, y demás, porque puede subir la temperatura y puede originar un incendio en el vehículo. Por supuesto, ni qué decir tiene que no hay que dejar tampoco, aunque sea por poco espacio de tiempo dentro de un vehículo, a personas mayores, porque vamos a hacer un recao y lo dejamos al sol dentro del coche, ni tampoco a los más pequeños, en ese sentido, ni tampoco animales dentro de los vehículos. Coronado recuerda que está terminantemente prohibido realizar fuegos en el campo desde el 1 de julio al 30 de septiembre, aún en los lugares habilitados para ello. Cuando salgamos al campo, aparte de que está terminantemente prohibido los fuegos desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, pues no se pueden hacer quema de restos de poda, ni tampoco barbacoas aún en espacios habilitados en tiempo fuera de las restricciones, por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado con esto. En verano muchos siguen realizando deporte habitualmente. Mejor hacerlo con cabeza, ya que cuando hace mucho calor hay que reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día. Además, se debe llevar hidratación, ir siempre comunicado, informar a nuestros familiares del recorrido y, si es posible, evitar salir solos. Cuando uno empieza a notar que se está sobre esforzando, que en situaciones normales y en días con menos calor ha hecho ese recorrido, pues lo que tiene que hacer es parar y refrescarse y evitar el llegar a mayores. Otro aspecto importante es la seguridad a la hora del baño, tanto en playas como piscinas. Aparte de protegerse del sol con cremas solares de alta protección, sobre todo en los más pequeños, hay que evitar exposiciones prolongadas y, sobre todo, asegurarse de que en la zona de baño existen las señales que permiten hacerlo y que se cuenta con personal de socorro ante un posible accidente y, sobre todo, no confiarse a la hora de adentrarnos en el mar o en lagunas. Y son perfiles de personas, fundamentalmente varones, de 35, entre 35 y 60 años y es porque, bueno, pues no se tiene formación en natación y, por lo tanto, pues hay que tener cuidado en esto. Hay que acudir a las playas y a espacios donde hay socorristas. Hay que respetar la bandera verde y donde no hay bandera verde, pues eso quiere decir que hay un riesgo y un peligro y, por lo tanto, pues tenemos que saber nadar si queremos adentrarnos un poco en el agua. En cuanto a las piscinas, sobre todo en las de uso particular, importante el vallado perimetral de las mismas para evitar accidentes con niños o con personas mayores y no descuidar la vigilancia de los mismos cuando se encuentran en su interior, respetar las horas posteriores a las comidas si estas han sido copiosas para evitar cortas de digestión, también en el caso de realizar esfuerzo físico. Las piscinas deben de estar valladas, lo que es el perímetro justo de la piscina, sobre todo donde hay tanto personas mayores que puedan tener alguna enfermedad como Alzheimer o algo así, ¿no? Y los más pequeños que tienden pues a ir a ser descubridores y, por lo tanto, pues se pueden acercar a la piscina y caerse dentro. Y un niño, un niño de hasta un año, pues puede perfectamente ahogarse con 20 centímetros de agua, o sea que no necesitamos tener un metro de agua para que eso ocurra. Respetemos el tiempo después de la comida en función también de la comida que hayamos hecho. Si ha sido una comida copiosa, pues tenemos que dejar transcurrir un tiempo para hacer la digestión. No solamente puede producirse un corte de digestión por meternos en el agua y tiene que haber un cambio de temperatura brusco en ese sentido, sino que también puede ser el hacer un ejercicio físico fuerte, como salir a correr o hacer bicicleta o lo que quiera que sea. Es decir, que ese tipo de actividades tenemos que ser conscientes de que si no las respetamos, pues nos puede ocasionar problemas. Estas recomendaciones básicas se realizan desde Protección Civil, sobre todo como prevención, lo que evitaría muchos accidentes. Ante cualquier sospecha de riesgo para nuestra salud o llegado el caso de tener problemas como los expuestos, se debe llamar de forma inmediata al 112, teléfono de emergencias, para que acudan en nuestro socorro. Por último, Bernardo Coronado insiste en la importancia de recibir formación en primeros auxilios que nos permita saber reaccionar ante una situación de peligro. Pues desde Protección Civil fundamentalmente es la prevención y la prevención es lo que estamos haciendo, difundiendo esas medidas de prevención, indicándoles a la gente que no hagan lo que no deben de hacer y llamar al 112. El 112, como sabemos, pues es el número único de emergencia que tenemos a nivel europeo y bueno, pues gracias a la plataforma tecnológica que lo soporta, pues nos pueden detectar en el punto donde estamos si no estamos en el casco urbano y nos pueden enviar algún recurso de ayuda. Todo el mundo deberíamos de saber hacer la maniobra de reanimación cardiopulmonar básica.